¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video al canal Posibles fichajes panameños en el extranjero Según indicados medios tanto de Panamá como de Colombia El equipo dirigido por Borillo Gómez ya tendría incluso un acuerdo casi cerrado con Fidel Escobar Sin embargo, el técnico de La Roja querría tener en sus vidas a un atacante que conoce por su pasado En el conjunto canalero Se trata de Ismael Díaz, delantero que pertenece a la Universidad Católica de Ecuador Club en el que en el 2022 se posicionó como el máximo artillero Aunque gracias a ello, el atacante irá levantando más de un interés en Sudamérica y Europa Además, el interés en el panameño Fidel Escobar Jr. también estaría interesado en el extremo panameño Ismael Díaz, de 26, en el internacional con la resolución de Panamá y el actual jugador de la Universidad Católica de Ecuador Indicó el medio Bastión Tribunera Aunque el combinado barinquillero tenía que hacer un mayor esfuerzo por el atacante Debido a la Universidad Católica ya ha demostrado que solo aceptará una oferta conveniente por él En su momento resolvó propuestas provenientes de Rusia Desde hace varias semanas se dijo que a conocer que hay una barquilla El cuadro del dirigido de Renan Bolívar Tendría en mente reforzar con Escobar Y por lo visto, el equipo colombiano no piensa andarse por vencido hasta asegurar el fichaje del canadero Aparecer el técnico del cuadro tiburón Habría hecho el pedido a la directiva para contactar al zaguero E incluso pasó con que haya un acuerdo verbal Esto en busca de reemplazar a Federico Anduanza Que ahondaría el equipo al finalizar el torneo actual Uno de los nombres que nuevamente se bajará en el sonero El júnior de Barranquilla es el de Fidel Escobar Defensor polamio quien milita actualmente en el Soprisa de Costa Rica Es conocido ya por el de Hernán Bolívar Gómez Ya que el dirigió en la selección expresó el medio colombiano Diario Deportes Cabe destacar que Fidel Escobar renovó hasta 2025 por 10 euros a Pisa Y en su momento los morados regresaron algunas ofertas que dieron Por el no obstante este último rumor ha tomado fuerza y cada día que pasa Se ve más cerca la llegada del central a Colombia Ahora en su reciente entrevista con el marcador El agente de Córdoba dio a conocer cuál sería la prioridad que tiene sobre el artiguero La prioridad siempre fue colocarla en la mejor posición para que llegue al máximo Sea Sudamérica que sirva como trompolín a Europa Indicó que si hay equipos de Colombia, Brasil y demás para la prioridad Es que el chico esté en la mejor condición futbolística Y que sirva como trampolín a Europa Sudamérica es fuerte porque hay más equipos interesados en él Pero intentamos colocarlo en un equipo de buena construcción para llevarlo a Europa Además se refirió al precio que piden por Ronaldo Córdoba Esversando que es superior a lo que se refleja en el transfer market Donde indica que le sirva ronda en los 120.000 euros Por lo que el equipo interesado en el máximo reservador del partido 23 Tiene que ofrecer más de los tasados en la plataforma El tema de Ronaldo Córdoba y su siguiente designo para la próxima temporada Sigue dando declarar en las últimas horas Se ha rumorado que el futbolista tiene clubes interesados en Brasil, Argentina, Paraguay E incluso en una liga importante Europa Sin embargo su agente tiene una clara prioridad para el delantero jugador de Panamá Bueno hasta aquí ha sido el video de hoy, espero que les guste suscribanse, estén a la campanita, den like y hasta la próxima